Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, yo me llamo Yasmany y si eres nuevo o nueva por aquí, pues te invito a que te suscribas para que no te pierdas ni un solo video, porque hay nuevos todas las semanas Hoy les traigo un sorteo internacional, ya hace falta un concurso en el cual va a haber dos ganadores, o sea, no solo uno, sino va a haber dos y el premio, pues nada mejor que un kit de cremas de Yasmany Beauty para que empieces a cuidar tu piel, a mi me gusta regalar belleza y he escogido muy bien con estos dos productos es un protector solar para todo tipo de piel con extracto de té verde ya sabes que los antioxidantes, para las arruguitas, que los radicales libres que nos ayuda pues a mantener la piel en su lugar y también a prevenir las manchitas causadas por el sol un protector solar y una crema de noche con colágeno, elastina para todo tipo de piel, para nutrir y reparar nuestra piel durante la noche buenísimas estas dos cremas voy a estar regalando dos kits, es internacional, o sea, todo el mundo participa no importa en donde estés, puedes participar tan solo hay que seguir cinco reglas súper sencillitas ahí te van las reglas, toma nota para que cumplas cada una al pie de la letra la primera, por supuesto, es estar suscrito a este canal hay que suscribirse la segunda es compartir este video en tu página de Facebook si resultas el ganador o la ganadora, yo mismo voy a verificar que hayas compartido este video en tu página de Facebook, así que es importantísimo el tercero es darle un like a mi página de Facebook, estoy como holayasmani todos los datos están aquí abajo en la caja de información y aquí lo estás viendo en la pantalla también el número cuatro, este es opcional pero importante si tienes Instagram, sígueme por Instagram, estoy como holayasmani si me sigues por Instagram tendrás dos posibilidades de ganar en este sorteo así que si no tienes, pues ábrete una cuenta de Instagram, ponte activo y me sigues el número cinco es dejar un comentario aquí abajo de este video en el cual me digas que ya has cumplido todas las reglas las cinco reglas para poder participar para llevarte un kit de estas cremas yo sé que te mueres por probarlas, son cremas buenísimas ok, de Just Money Beauty y ahora, ¿cuándo comienza el sorteo? el sorteo comienza este viernes, hoy viernes, 5 de agosto y termina el viernes, 12 de agosto tenemos toda la semana para participar así que actívate, ponte las pilas y participa participa el ganador o la ganadora la voy a estar anunciando por mi Facebook así que es importante que le regales un like a mi página de Facebook el día lunes 15 de agosto por allá voy a estar anunciando el ganador o la ganadora el ganador tendrá tres a cuatro días para reclamar su premio si no lo reclama, pues ya saben cómo va esto tengo que seleccionar a un segundo ganador así que por allá los espero todo el mundo a participar y les recuerdo que va a haber dos ganadores para este kit de las cremas de Just Money Beauty si tú estás interesado en comprarlas, en adquirirlas pues puedes ingresar a justmoneybeauty.com y comprarlas por internet estas dos tan solo te cuestan 34 dólares y el envío es completamente gratis a todo Estados Unidos todo el mundo a participar, mucha suerte y nos vemos el miércoles en un próximo video chao, chao